Muchísimas gracias a la Sociedad Rural de Tandil que nos ha abierto las puertas a la Municipalidad de Tandil, a la Secretaría de Producción, a la Secretaría de Salud. Muchísimas gracias por permitirnos este remate. A todos los criadores por hacernos una oferta que la vamos a ir viendo en el transcurso del remate realmente impresionante, espectacular, una oferta de reproductores para que todos puedan comprar. Muchísimas gracias por el esfuerzo a todos ellos. A Sergio Muchategui, que Sergito vení para acá, que está por ahí. A Juan García, a Agustino Xaceray, Juli Vicondó, a Nachi Aníez, todo el equipo rústicos. Francisco Garín, nuestro gerente de Haciendas. A mi padre, al negro Alfredo, que está por ahí conectándose también. Ahí los veo a todos. Muchísimas gracias por estar. El señor Matías Meli, que nos ha abierto las puertas, al cual le agradecemos muchísimo. Nos va a decir unas palabras el presidente de la Sociedad Rural de Tandil. Bienvenido Matías y muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial a Sergio, a la gente de Rústico, a todo el equipo de Rústico por seguir confiando en Tandil. Esperemos que pronto podamos volver a los remates físicos como hemos realizado el año pasado. A Mondino, a la Casa Mondino también, muchísimas gracias por seguir confiando en Tandil. Les deseo que los que tengan que vender, que hagan muy buenas ventas, y los que tengan que comprar, que hagan muy buenos negocios. Muchísimas gracias por estar acá, los poquitos que somos, acompañándonos. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Tandil por autorizarnos a hacer esta gran venta para nosotros, a la Sociedad Rural de Tandil. Y, por supuesto, como siempre, a todos los que componen Rústicos, los que son realmente los protagonistas, todos los criadores y cabañeros, que realmente, gracias a ellos, tenemos esta oportunidad de ofertar, poner a venta este gran lote de toros y de vientres. Y realmente orgulloso con todo el equipo, con Roberto, todo el equipo de Mondino, todos realmente con gran orgullo y gran responsabilidad. Así que agradecimiento para ellos. Y, bueno, después también agradecimiento a todas nuestras familias que tanto nos bancan en toda esta actividad. Y, por supuesto, como vos nombraste, a Agustín, a Julián, a Juan, que tanto tiene que ver en este gran proyecto, y a todos los amigos que nos han acompañado. Tengo, arranco, voy, 671, 700, 720, 750, 780, 800. ¿Dónde? 820, Mario. 850, Fran. 880, 900, Fran. Ya voy, Gaby. 900, Fran. 920, Mario. Ahí está, 50, Fran. 50, Fran. 50. 50, 80, Mario. 80, Mario. 1.000.000, ahí lo tenés. 1.000.000, 20, 50, Fran, para Baquillona, el hijo de Randú. 1.000.000, 20, 100, 120, Pope. 120, 150, Fran. 180, Gaby. 200, 220, Fran. 220, sí, te espero. 1.000.000, 220. 250, 280, Sergio. 300, Mario. 300, Mario. 1.000.000, 300. Ahí lo tenés. 1.000.000, 300. 1.000.000, 320, Pope. No, gracias. 3.000.000, 2.000. Y el 3 se fue. 320, Pope. 320, Pope. 350, Mario. 350. 1.000.300.000, te lo quiero vender. Sí, decíle que se lo quiero vender. 3.000.000, tengo voy una. 3.000.000, 2.000. Y 1.000.320.000, eso tengo y se fue. Espero. ¡Nada! 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 Gracias por ver el video.